10 de marzo de 2017, Mangas Coberas, del estado Guarico, Venezuela. Yaxuri Solorzano Ortega, de 10 años, y su padre se encontraban transportándose en una moto, cuando fueron interceptados por unos delincuentes que querían robarles la moto. Les dispararon y una bala alcanzó la cabeza de la pequeña niña, en la zona Tempo Paretal derecha, dejándola gravemente herida. Tuvo que ser transportada al centro de salud más cercano, en San Fernando de Apure. En el centro de asistencia no había neurocirujano que la atendiera, por lo que, aunque su estado era sumamente crítico, tuvo que esperar unas 48 horas para ser intervenida quirúrgicamente. Estaba desangrada y presentaba pérdida de la masa encefálica. La madre de la niña, al enterarse de que la especialista realizaría la cirugía a su hija, con pronóstico reservado, le pidió a José Gregorio Hernández, de quien es muy devota, para que le salvara la vida a su hija. Aseguró que el venerable le dijo, no te preocupes, que tu hija va a salir bien. Que después comenzó a sentir una paz que no había sentido desde el incidente. Y es que el neurocirujano aseveraba que la menor, en caso de sobrevivir a la intervención quirúrgica, quedaría con una discapacidad debido a las secuelas muy graves. Sin embargo, a los cuatro días de la operación, Yaksuri comenzó a rechazar la intubación y a reaccionar positivamente a todas las respuestas. Saliendo del centro de asistencia a los 20 días, completamente sana, caminando, hablando y viendo sin dificultad. Debido a este caso en particular, en junio de 2020, finalmente el Papa Francisco firmó un decreto que autorizaba la beatificación de José Gregorio Hernández. Los que no tengan idea sobre qué es la beatificación, y la santificación en sí, es que se confirma oficialmente, que una persona ha ganado la presencia eterna de Dios, es decir, que ha alcanzado el cielo. Y es que según la creencia católica, en el cielo los santos no son diferentes entre sí, pero el título sí cambia la forma en que se los venera en la tierra. La iglesia puede contribuirle santuarios o designarle días en su honor. Y en efecto, el doctor José Gregorio Hernández se convertiría en santo. No obstante, su devoción trasciende y va más allá de aquella beatificación del viernes 30 de abril del 2021. Para ello tenemos que retroceder en la historia. José Gregorio Hernández nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotu. Criado en una familia católica, se destacó desde temprana edad en sus estudios. Posteriormente, al cursar medicina y distintas disciplinas, fue becado y estudió en Europa, para posteriormente volver y ayudar a su pueblo, siempre cercano a su fe y creencia católica. Y es que tuvo gran presencia dentro de la orden franciscana seglar de Venezuela. Pero el 29 de junio de 1919, en horas de la tarde, José Gregorio salía a la esquina de Cardonés a atender a una enferma. Pero no pudo llegar porque fue atropellado en la esquina de Amadores, Caracas, Venezuela, causándole posteriormente la muerte al médico de los pobres, como es conocido a los 54 años de edad. Muerto el médico, nació la creencia y el culto a su figura que llegaría hasta la actualidad. Es que la figura de Hernández trasciende de Venezuela, siendo venerado en gran parte de Latinoamérica, así como en mi país, Colombia, donde encontramos centros dedicados a la atención de personas. De hecho, estos lugares ofrecen servicios relacionados a la figura del doctor José Gregorio, como medicina natural, sanación y la famosa cirugía espiritual, en donde la persona afectada es acostada en una camilla. Posteriormente preparan la sala con alcohol y otros elementos, y es aquí donde preparan presuntamente al paciente para la visita del doctor José Gregorio Hernández, donde reciben la bendición de ser curados por medio de una cirugía espiritual. Acá, parceros, es importante especificar que esto, al ser una creencia, tiende a tener sus variaciones, ya que para unos simplemente se debe rezar a la figura de José Gregorio, aplicarse alcohol en las zonas afectadas y dejar el frasco abierto cerca de la cama en las noches. Y para otros, aquellos que atienden en estos centros de salud, son intercesores con José Gregorio Hernández, con sus supuestos dones, donde según los mismos desarrollan cirugías espirituales, siendo un puente de comunicación con José Gregorio Hernández, algo muy parecido con la mediunidad. El punto es que según la iglesia católica, aquel que se convierte en santo se vuelve es intercesor de Dios. ¿No se involucra un tercero dentro del proceso de oración? Por tercero nos referimos a otras personas que vengan a ofrecer un servicio de sanación. Esto según la iglesia católica, ¿no? Curioso, ¿no? En fin, José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, fervientemente venerado, con su característica figura de sombrero, bigote y traje que es fácilmente reconocido. ¿Y tú? ¿Conoces algún milagro atribuido al médico de los pobres? ¿Has visitado algún centro o servicio donde hagan este tipo de veneración? ¿Eres devoto o devota del doctor? Si tienes una historia o algo interesante referente al doctor José Gregorio, escríbenos un comentario y echamos chisme. Le enviamos un saludo muy especial a todos los hermanos latinoamericanos y en especial a nuestros hermanos venezolanos. Los invito a formar parte de esta familia paranormal. Suscríbase, parce. Y eso es todo en esta ocasión. F, de Paranormal se despide. No sin antes desearte una feliz noche o un feliz día. ¡Chao, pues, parceros!